¿Dónde están? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde están los supuestos socios? ¿Dónde, dónde están? Si es que te han dejado solo, date cuenta que tienes que volar solo, solo Piensa y piensa y mira que nada vale la pena Me decía aquel socio en aquella esquina Con perchasquillas y par de tequilas Que era mejor solo que mal acompañado Por supuesto, socio y malhumorados extraños Quizás con psicosis de no tener suerte la vida O la vida no le paga como él quería ¡Qué maldita mentira! Sorteemos aquellos piros que dice siempre estás Y nunca en la movida estás Los que dicen darte la mano Y al final te la dan con mierda y mucho más Pa' los que dicen probar finura Y al final ni cara te dan Pa' aquellos que están Cuando tienes dinero y te portan como tu pana ¡Qué piros tan hipócritas! ¿Dónde, dónde, 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 dónde están los supuestos socios? ¿Dónde están? Si es que te han dejado solo Solo pensamientos malhumorado Expresado por tanta cantaleta que no me interesa Por tanta flecha apuntándome a la cabeza Por tanta apuñalada que me arrastra por la espalda Por cada mirada rayada que refleja envidia y rabia Por cada palabra que ha quedado en par de balas Por tantas cosas que no me dejan en paz Ahora solo pienso en fumar Me dicen vamos, fuma, fuma, vamos Vuela, fuma, fuma, disfruta la nota O no notas que esto es verdad Con una melodía instrumental Ha, 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 ha What, what?